Estamos con Lorena Benítez, una de las grandes campeones y grandes destacadas de esta tarde. ¿Qué significa nuevamente con Boca salir campeón? Obviamente siempre es una alegría muy grande conseguir esto, ¿no? Estamos trabajando todo el año para esto, para tratar de conseguir el campeonato. La verdad que súper contenta por cómo sigue el partido. De alguna manera impusieron condiciones de principio a fin, si bien les tocó sufrir un poco, pero bueno, el laburo de la arquera y en conjunto para poder sostener la ventaja y nuevamente gritar campeón. Y obviamente se nos dieron los goles rápidos, pudimos convertir varios. Y tratar de sostener obviamente a lo que fue la guay, ¿no? Que se nos dio con todo. Creo que hoy jugó el corazón, jugó la altitud y bueno, pudimos conseguir la victoria. Con el apoyo de la gente, ¿a qué le hay que dedicar este hermoso logro? Siempre, siempre. A ellos que nos bancan siempre. No es fácil seguir al fútbol femenino y ahí están siempre apoyándonos. Así que esta victoria también es para todos ellos. Bueno, felicitarte Lorena, agradecerte porque es un placer para este medio poder entrevistarte. Muchísimas gracias. Gracias, sí.